Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, agencia de comunicación de los pueblos. Buenos días a todas y a todos. Nos encontramos acá hoy en el Palacio de Naciones Unidas, aquí en Ginebra. Tenemos la suerte de tener con nosotros Richard Mauck. ¿Y año por ti? Sí, exacto. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar acá con nosotros. Me gustaría, Richard, que quizás tú puedes presentarte. Sí, mi nombre es Richard Mauck, Riaño Botina. Yo soy conocido en los medios de comunicación y en las redes sociales como Hacker Fiscalía. Y básicamente yo fui el primer detective que en el 2002 descubrió, investigó y descubrió y denunció la infiltración paramilitar en Colombia. Básicamente fue la infiltración en la Fiscalía, en la Policía, en el Ejército, en el DAS, o sea, la Agencia de Inteligencia, en el INPEC, que es la Agencia de Prisiones, y en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso. Ya. Un gran trabajo. Y adentro de ese trabajo, ¿usted empezó en qué año a ver esa connivencia entre el Estado y los paramilitares? ¿Cuándo empezó eso? Esa connivencia siempre estuvo presente desde 1983, pero desde el 2000 en adelante se hizo más fuerte en Colombia. Básicamente cuando ya entra también a gobernar, en este caso, Álvaro Uribe Vélez como presidente y también Luis Camilo Sorizaza como fiscal general. Entonces, en esa época es muy importante a nivel histórico porque es cuando las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidos como paramilitares, son las personas que, digamos, utilizan la palabra infiltración más conocida, pero técnicamente se llama más como penetración. En este caso, los grupos armados ilegales comienzan a, en este caso, a ser parte, digamos, muy cercana con funcionarios del Estado y ocurrió en esta época. ¿Y de qué forma se hace esa connivencia? En la connivencia, básicamente, como ya lo dijo el paramilitar Máximo Líder, que ahorita está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, Salvatore Mancuso, él dijo que la infiltración fue en todas las distancias del poder, en todas. Y pues, según mi evidencia, la evidencia que se trabajó en la Fiscalía por orden judicial de la Fiscalía Especializada Amelia Pérez Parra, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, llegamos a la conclusión que realmente fue en la Policía, pues en la Fiscalía, Ejército, Policía, DAS, INPE, Congreso, Corte Suprema de Justicia. Entonces, existe a un alto nivel. La infiltración fue a un alto nivel desde, obviamente, la presidencia, desde Álvaro Grillo de Vélez, pasando por todas las ramas del poder, en este caso, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva, pues, está allí Álvaro Grillo de Vélez. Pero en la rama judicial estuvo a cargo Luis Camilo Sorizaza, y en la rama legislativa del Congreso, ya aquí hay un reporte donde siete paramilitares cabecillas se conectan con representantes y senadores. Y aquí le tengo la gráfica de esto, también voy a anexarla para que ustedes la puedan ver más adelante. Sí. En donde, pues, podemos ver ese tipo de infiltración. O sea, básicamente es esto. Aquí vemos, por ejemplo, cómo estos siete paramilitares, los enumerados del número uno al siete, se conectan simultáneamente con senadores y representantes. ¿Y estos siete paramilitares, quiénes o no tienen cargo? Sí, esos siete paramilitares están identificados dentro de la base de datos general. Y, por ejemplo, en este caso particular, lo que voy a compartir públicamente, pues, están los números. Y aquí contigo, pues, tú puedes ver los números telefónicos, en este caso. Sí. Y aquí, lo que es interesante analizar acá es el patrón de conexión. O sea, cómo se conectan, cuántas conexiones tienen. Por ejemplo, el de acá. Esta persona que está aquí en la esquina tiene varias conexiones. Sí, que es el... Sí, más de una. El número uno. Sí. Entonces, si vamos acá, en este recuadro, hay un número más. Perdón, un signo más. Sí. Si presionamos allí, si damos clic, se nos abre otra red grandísima, tan grande como esta. Entonces, esto quiere decir que realmente fue un sistema, o sea, fue un sistema organizado y la infiltración fue planeada. Sí. Y no fue un caso aislado, sino fue realmente un fenómeno estatal. Y para eso se dieron políticas estatales, para, en este caso, cometer crímenes de la humanidad. ¿Y el rol de Álvaro Rive en todo eso? El rol de Álvaro Rive, él fue la persona que permitió y que reenforzó, que logró, digamos, como apoyar mucho más la infiltración paramilitar en Colombia. Sí. Álvaro Rive, él es, cuando esta infiltración ocurrió en Colombia y se hizo el primer reporte sobre la infiltración paramilitar en el Estado, el representante investigador, Gustavo Petro, hizo un reporte después de que yo salí del país, por lo que yo estaba haciendo esta investigación, y al encontrar el nuevo director suplente que estaba haciendo esta investigación, él decía, el siguiente día, llenar mi casa, interceptar mis teléfonos, hacer mis seguimientos ilegales, y de esta forma, entonces, logran echarme a la fiscalía de forma ilegal, porque ellos no querían que esta investigación saliera a la luz pública, o por lo menos que se estuviera investigando dentro de la fiscalía. Ellos, en el pasado, pues, asesinaron a funcionarios públicos, en este caso, fiscales y investigadores. En el caso de la anterior, de la gran investigación, antes que esta, fue la investigación de las finanzas, de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, en esta investigación se descubrieron un gran listado de empresarios, y de políticos y militares, y de empleados públicos que tenían conexión con paramilitares, y allí estaba listado, había, digamos, al final fue un proceso de más de 2.000 cuadernos, y toda esta investigación la cerró a los Camelos Orizazo, según las palabras del anterior fiscal Alfonso Gómez Méndez. De esta forma, pues, se implementa esta infiltración paramilitar en el Estado, y cuando yo ya salí del país, pero antes de salir del país, hice una erradicación de esta denuncia ante la Comisión de Acusaciones, el senador Gustavo Petro tomó esta investigación también para hacer los debates de control político en el Congreso, y de esta forma se hace público, digamos, el concepto de parapolítica, desbasado en los grupos paramilitares en el Estado. Entonces, a partir de allí, Gustavo Petro le presenta un derecho de petición a al ese entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y se le anexa este informe para que él tome una decisión de nombrar una terna, o un fiscal ad hoc, para que la Corte Suprema de Justicia hacía otra persona y pueda reemplazar a Luis Camelos Orizazo, quien en ese momento estaba negando esta investigación, o no estaba interesado en investigar esto. Entonces, Álvaro Uribe Vélez, sabiendo que había una infiltración en Colombia, no hace nada. No hace nada y deja a Luis Camelos Orizazo, ocurren masacres, ocurren muertes, ocurren cambios de antecedentes judiciales de los más importantes narcotraficantes en Colombia, y finalmente no pasa nada. Ya después de mucho tiempo, o sea, ya se ha descubierto, a través de los medios de comunicación y de las denuncias que han hecho los abogados, que realmente en el Congreso de la República, básicamente la Comisión de Acusaciones, que es la comisión encargada de investigar al presidente, al fiscal y a los magistrados, que realmente allí estaba la evidencia, pero fue saqueada por estas personas infiltradas. En este caso personal de la Cámara de Representantes, que hacían parte de la comisión, básicamente fue Jorge Ferichadí y Salomón Ferichadí, que fue el hermano paramilitar de él. Ellos ya están en prisión, pero esa información fue saqueada en ese momento y se interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, que nunca prosperó. Más adelante, la Fiscalía General de la Nación intenta, obviamente, hacer una aproximación para poder venir a Canadá y revisar las evidencias, así como la Comisión de Acusaciones en tres veces, pero nunca llegaron a Canadá. Lo mismo con la Corte Suprema de Justicia. También quisieron llegar a Canadá hace un año. Hablé con la magistrada Sandra Reyes, que actualmente trabaja en la Corte Suprema de Justicia, y realmente esa visita a Canadá nunca prosperó, nunca se hizo. Entonces, ya después de haber presentado estas evidencias ante la Corte Penal Internacional en el año 2007, y también agregando, sí, ya hace 12 años, básicamente, y ya después de esto, entonces, en el 2011, decidió enviar toda la base de datos en un CD y pues ya recibió dos oficios por eso, confirmando que recibieron la información y que están recopilando información y tan pronto tengan una decisión judicial, entonces, ellos me notifican por correo. Sí, por ahora no hay... Por ahora no hay ninguna respuesta. No han tomado la decisión de meter a la cárcel a Álvaro Ríos de Vélez. Él sigue como senador en este momento, ante toda la impunidad que ha habido, ante la muerte de nueve testigos claves que han muerto en condiciones muy similares. Entonces, allí hay un patrón de criminal que es importante analizarlo. Entonces, por esta razón, yo le di esta información a la Corte Penal Internacional para que ellos hagan un curso de información de toda esta red y poderla cruzar, digamos, con masacres que hubo en ese momento para que de esa forma descubran quiénes son los verdaderos autores materiales e intelectuales. Me gustaría saber, como usted hizo toda esta investigación, ¿cómo piensa usted que se podría lograr la paz, construir la paz en Colombia? Bueno, esta investigación, yo hice el curso de información, pero quien fue hasta el sitio, quien se infiltró dentro de los paramilitares, fueron otras personas, otros investigadores, especialistas en infiltración. Y ellos obtuvieron, digamos, muchas fotografías de los paramilitares, aproximadamente 170. Y también, digamos, cuando allanaron, también obtuvieron celulares y de allí entonces ellos sacaron, digamos, los números telefónicos y se pidió llamadas entrantes y salientes. Y así, poco a poco, yo iba recopilando todo. Yo estaba en el computador, básicamente, cruzando todo con todo. Y respondiendo a tu pregunta, digamos, ¿qué posibilidad hay para que haya paz? Yo pienso que es muy importante, o sea, para que haya paz tiene que haber, en cierta forma, igualdad y pues tiene que haber justicia. Sin esos dos elementos, yo pienso que no es posible, digamos, que haya paz. En el pasado, pues, siempre, digamos, se le decía que si las FARC se entregan o las autodefensas se entregan, pues va a haber paz. Pero hay un problema gravísimo aquí que no se ha expuesto en Colombia. Y es que los, por el hecho mismo de la connivencia entre empleados públicos y paramilitares, han de pronto cogido algunos paramilitares de una lista de 40 mil, presentaron 3 mil, pero al final, digamos, 200 quedaron en la lista y al final 8 fueron condenados. Pero el resto de paramilitares, esos más de 35 mil, pues siguen libres. Entonces, es importante hablar de paz en Colombia cuando se incluyen dentro de esa lista de investigados a los empleados públicos que sirvieron y que no defendieron el honor y la integridad de ser empleados públicos y que a través de ellos se pudo lograr la infiltración paramilitar que causó miles de muertes, desapariciones forzadas y otros casos de delitos de lesa humanidad. Entonces, yo pienso que la paz en este caso comienza por caso. O sea, en este caso, pues comenzaría, digamos, judicializando a los empleados públicos que fueron directamente responsables en que el Estado pasara al servicio de los paramilitares. Una vez ya se judicialice esto, pues ya sería, obviamente, mirar cómo se desarman los paramilitares. Algunos han entregado armas, pero falsamente entregaron armas viejas. Y muchos paramilitares no se desmovilizaron. En el caso de las FARC, pues también hay una parte disidente. Y hay otra parte que se hace llamar las águilas negras, que básicamente corresponde a los paramilitares que son provenientes del Estado. Entonces, si quieren matar a alguien que no les interesa o a miembros de la oposición, como ha ocurrido desde el 2002, ya han asesinado a más de 800 líderes sociales. Y cuando entró Iván Duque ya van como 300. Entonces, con este estilo de combatir a la oposición, pues la gente siente su sobra y no va a haber paz. ¿Hay una estrategia de asesinado colectivo de los líderes sociales respecto a ese...? Pues básicamente lo que uno ve en los medios de comunicación es que aparecen en líderes sociales, pero esos líderes sociales corresponden al partido de la Colombia Humana. Quiere decir al partido opuesto a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues se ve claramente que este patrón de conducta, digamos, ha estado permanente desde el 2002 hasta ahora. Y las redes son las mismas básicamente porque son los mismos actores que están involucrados y están infiltrados en la política, en la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, es importante que la Corte Penal vea esto y también que sea analizado por las Naciones Unidas porque hay un tema más aparte de los delitos de lesa humanidad y es el cumplimiento de los funcionarios públicos en las diferentes ramas del poder. Ellos deben ser conscientes de que debe haber un cumplimiento, digamos, una integridad al interior de las instituciones y que estos fiscales o funcionarios públicos no se pueden vender al mejor postor dentro de la criminalidad. Muy bien. En todo caso, muchas gracias por toda esa información. ¿Usted va a seguir denunciando todo este asunto desde acá ante Naciones Unidas y Ginebra, me imagino? Sí, claro. Yo en este momento he estado viajando aquí a Europa exactamente a la Haya para entregar las evidencias finales sobre estas gráficas que voy a anexar para que todas las vean y para que la Corte Penal Internacional vea ya exactamente cuáles fueron los intermediarios y los cabecillas de esta gran organización y básicamente denuncio públicamente en esta carta que le pasé a la Corte Penal Internacional a Álvaro Oribe Vélez, a los fiscales Camilo Sorizaza, al presidente Iván Duque por estar allí y hacer parte de esta corrupción, también por el fraude electoral y también a Néstor Humberto Martínez por encubrir el atentado a Gustavo Petro como líder social, en este caso como candidato a la presidencia. Y pues esto ha sucedido así durante muchos años y yo pienso que ya es momento de decir no más, es el mensaje general, decir no más a la violencia, no más a los crímenes de la deshumanidad en Colombia y en el mundo, ojalá. Sí. Muchas gracias, Richard. Ojalá haya un poco de justicia en Colombia. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Desde Ginebra, Suiza, por Colombia informa Elena Rusca.